Una noche más en el rincón Harto de esperar una señal Mirando la puerta que abría Con tu cuerpo ardiente y sin hablar Sobre el pecho un gato y le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonrías y me hablas de amor Pero el cuerpo es viejo y ya pasó Y esto se va hasta Nueva York Con sentimiento y amor Para Margarita García De Juan Carlos Herrera Sabor Una noche más en el rincón El reno golpea y da las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el pecho un gato y le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonrías y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó En una sonrías y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó En una sonrías y me hablas de amor En una sonrías y me hablas de amor En una sonrías y me hablas de amor Y a la sonrías y me hablas de amor Y a la sonrías y me hablas de amor Y a la sonrías y me hablas de amor Un instante king! Al máximo nivel! A la sonrías y me hablas de amor Gracias.